Hola SpeakCuber, en este video voy a hacer una revisión de la colección para enseñar de mojo, esta es, así que acompáñenme. Ok SpeakCuber, vamos a ver la colección de estos cubos para poder armarlos didácticamente. Vamos a primero ver el 2x2 y vamos a ir escalando así. A ver, en el 2x2 tenemos como armar las caras, acá nos damos cuenta que todo esto que es de color amarillo, obviamente no se arma, pero lo que se arma son las capas contrarias. Esto a mi parecer puede servir para armar el método de Ortega, nos puede servir bastante porque creo que en el método de Ortega se arma primero una cara y luego la otra cara, y luego se permuta todo el cubo. Entonces podría ayudarnos en ese sentido, o de igual manera practicarnos las capas, si voy a desarmar por ejemplo esto, y quiero armar mi primera capa, entonces voy a poner aquí así, y así, ¿no? Y ya practicó el OLL también después, ya armé mi primera capa y también tengo para armar el OLL. Y ya está, ya está armado. Este, esto sirve mucho como te digo para poder este, aprender a armar el 2x2. De hecho todos estos cubos que están aquí es para aprender a armar el cubo en sí, ¿no? Que es un 3x3, les enseña a armar un paso de ese cubo, ¿no? Y igualmente en este Pyramid se les va a enseñar a armar un paso de este Pyramid, ¿no? Igualmente aquí les enseña el primer paso que es la primera capa y el último paso que es la segunda capa. Así que vamos a pasar por el siguiente. El siguiente, en este caso, creo que es el 3x3. En el 3x3 hay varios modelos, acá los vemos son cuatro. Cada uno tiene su nombre. Este me parece que es el Convex, este es el Chips, este es el Unicorn y este es el Red Hat. ¿Red Hat por qué? Porque, ahorita vamos a ver por qué. A ver, vamos a abrir este primero. Este ya lo teníamos hace tiempo, ¿sí? Por eso es que la caja es existente, pero estos nos han llegado recién y por eso la caja es más actual y todas son iguales. ¿Ok? Pero son lo mismo. Ok, vamos a ver la parte amarilla, como les dije. Ya es la parte que está armada y que no tenemos que tocar para nada. Aquí lo que nos damos cuenta es que nos enseñan a hacer la primera capa. Tenemos acá la primera capa y entonces vamos a desarmar todo esto. Obviamente nos dan los centros también para que podamos nosotros guiarnos, ¿no? Y aparte de que la cruz es importante que esté cuadrada con su color, ¿no? Su centro respectivo. Si es celeste, rojo, verde, naranja y con el blanco, ¿no? Entonces, en su mayoría casi todos hacemos color blanco. Es por eso que nos han puesto la cruz blanca. Voy a desarmar esto y entonces solamente vamos a hacer nuestra cruz. E hice mi cruz. Y luego vamos a hacer... La primera capa. Y así lo terminamos, ¿ok? Yo creo que esto también puede servir para... Incluso para cuberos que quieran practicar su cruz, ¿no? O su primera capa o su F2L, cosas así. Que quieran tomarse tiempo en eso y entonces dejarlo armado el cubo. Porque cuando uno desarma todo el cubo entero Y arma una cruz solamente, igual el cubo queda desarmado, ¿no? Otra cosa es que queda así en su estado armado. Así que yo creo que esto también tanto puede servir como para los que recién comienzan Y quieren armar la primera capa. O como para los que quieren practicar su primera capa. Ya saben armarlo, claro. Pero quieren mejorar su tiempo. Ok. Pasamos por el siguiente. Me parece que el siguiente es el Red Hat. No. Vamos a ver cuál... Vamos a probar el error. El Chips. El Chips. Bien. El Chips se dan cuenta que tiene cruz en la capa de arriba y en la capa de abajo, ¿no? Capa de arriba, capa de abajo. La verdad, quizá pueda servir, ¿no? Para poder mejorar nuestras cruces. Quizá pueda servir en eso o hacer un patrón interesante. La verdad, yo le doy esas dos posibles utilidades a este cubo. Pero en su mayoría le puedo ver la utilidad de hacer la cruz. Sí, yo creo que sí. Voy a desarmar el... 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 ¿Cómo le dije que se llamaba? Chips. Se llamaba Chips. Ok. Voy a desarmar esto. Y... Voy a armarlo. Esto obviamente solamente son cruces. Y es muy sencillo armarlo. Ya tenemos una cruz. Y acá tenemos que poner... Esta arista la tenemos que colocar en... ¿Dónde debe ir? Aquí. Esta arista debe ir acá. Así que vamos a... Hacer eso solamente. Es muy sencillo, se dan cuenta. Este es el estado armado. Una cruz acá y una cruz abajo. Ok. Y ya ustedes pueden ver la utilidad que le dan a este cubo. Pero a mi parecer es para practicar las cruces que nosotros hacemos. Para mejorar nuestras cruces. Y este... Para hacer patrones quizá. Por otro lado también tenemos el... Unicorn. Este se llama así. Vamos a ver cuál es su utilidad. Y cómo podemos aprovechar este cubo nosotros. Eeeh... A ver. Este es como un núcleo, ¿no? Un núcleo de la tierra quizá. Sí, me parece... Me parece un muy bonito modelo. Quizá podemos hacer patrones con esto. O qué podemos armar con esto. Que nos ayude a mejorar nuestro timbo. Ok. Yo creo que esto acá puede servir para... Para coleccionar, la verdad. Este... Para tener toda esta colección entera. Y bueno... Eeeh... El patrón se ve muy, muy chévere aquí. Cuando lo tenemos armado se ve muy chévere. Quizá... El... El estado armado es este. Y tenemos que nosotros cuando lo desarmemos. Llegar a esto nuevamente. Es un... Yo creo que eso es lo que debemos hacer. En fin. Eeeh... Vamos a desarmarlo. A ver si puedo llegar a eso. Quizá si es, ¿no? Porque gira muy bien. Y todo. Y ahora ya está todo desarmado. Y bueno. No me acuerdo cómo estaba. Pero vamos a guiarnos de aquí. A ver. Si podemos hacerlo. Eeeh... Sí. Creo que sí. Es que faltan. Ah, ya que está. Tenía que estar acá en la cruz. Ya está. Ahí ya está. Es que son varios, ¿no? Son dos. Son dos centros amarillos. Ajá. Ok. Ya está. Sí. Es interesante armarlo también. Quizá esto es para... Gente que no sabe armar el cubo. Y que quiera armar otro tipo, ¿no? O sea. Ya no armar todas las caras. Sino hacer un patrón como este. Que es un poco más sencillo. Ya no es un método para armar. Sino es una... Es algo más intuitivo, ¿no? Para reconocer los colores y todo eso. En fin. Este... Espero que este cubo les ayude en algo también. Vamos a pasar al siguiente. Que es el Red Hat. El Red Hat. A mi parecer sí tiene un buen... Una buena... Una buena utilidad. Tanto como para los speak viewers. Como para los... Que no son speak viewers. Y que quieren comenzar. Acá claramente vemos que la capa de arriba está armada. ¿Ya? Red Hat. ¿Por qué le dicen? Porque es sombrero rojo. Sombrero rojo. Tenemos esta capa de arriba. ¿Qué parece sombrero? No, obviamente. Rojo. Entonces... Acá la utilidad que le podemos dar es... Hacer nuestro FOSL. Praticar nuestro FOSL. O... En el caso de las personas que no saben armar. Y que están armándolo paso por paso. Ya tuvieron el Convex. Que es este de acá. Y es la primera capa. En blanco. Y acá tienen... La primera y la segunda capa. Comenzando desde la Cruz Naranja. Pero ya tienen algo, ¿no? O sea, ya comienzan. Ya van por pasos. Primero tienen esto. Luego viene ya todo armado casi. La primera y la segunda capa para que lo practiquen. Y luego viene ya el cubo armado, claro. O sea, el cubo que ustedes conocen. Que es el cubo de Rubik con todos los colores. Entonces, primero este. Luego este. Y luego el cubo de Rubik. Y entonces vamos a desarmar este. Para ver en cuánto tiempo me demoro haciendo un FOSL. Ojo que yo armo el cubo con la cara blanca. Así que este va a ser un poco más complicado para mí. Porque se comienza desde la Cruz Naranja sin red. A ver, vamos a ver. Y luego también nos puede servir para poder 806. Bueno, no es un tan buen timbo. Pero por ahí este. Como que se quedó armado, ¿no? Entonces es interesante también. Porque ya no tenemos que tener el VLL desarmado. Ni el PLLL desarmado. Sino que ya tenemos que dar el estado completo del cubo. Con su placer el FOSL. Como les dije. Nos sirve para hacer la segunda capa. Para las personas que sabemos armar el cubo. Y queramos mejorar nuestro FOSL. O para las personas que quieren seguir después del convex. Y por último. En el 3x3. No, ya no falta ningún 3x3 me parece. Solo falta la pirámide nada más. Que es esta de aquí. Acá también nos enseñan a hacer. Armar el pirámide. Por partes. La parte más importante del pirámide es armar la primera capa. Esta de acá. Así que yo creo que está muy bien pensado esto para gente que recién quiere comenzar a armar. Si nosotros desarmamos esto vamos a tener que armar la primera capa. Y todo lo demás va a quedar armado. Me parece. Así que yo creo que como les dije la primera parte esta de acá. Lo más importante. Ustedes aprenden a armar esto y ya los demás pueden armarlo. En un pirámide normal. Yo voy a desarmar esto. Y voy a armar la capa azul. Que es la que siempre se utiliza abajo en este caso. Ok. Ok. Me equivoqué. Me pasa equivocando. Otra vez me equivoqué. Es que este es la arista amarilla amarilla. Creo. Acá es la arista amarilla. No, no. Le estoy viendo al revés. Ajá. Esto diría ahí. Y después. Ah, ya que esto se arma con método principiante creo. Yo le estaba armando con método que siempre armo el pirámide. Y bueno. Se me hace un poco más complicado. Voy a armarlo con método principiante. Y ya está. Tenemos la primera capa. Y el resto armado. Así que esto puede ser para aprender a armar el método principiante. La verdad no estoy seguro si se puede armar otros métodos aquí. Pero. Pero. Pero nos sirve bastante para método principiante. Y bueno. Espero que les haya gustado el video. Y decidan por cuál comprarse de estos. Y mejorar sus tiempos. Gracias. Y bueno. Espequeeber. Espero que te haya gustado este video. No olvides dejar tu like. Compártirlo con tus amigos. Suscríbete al canal. Y nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!